Hola Acuario, hoy es viernes 9 de febrero de 2018 y surgen cambios interesantes en tu horóscopo que pueden cambiar tu vida sentimental radicalmente si dices esa palabra feliz que tu pareja está esperando. Recuerda que debes ser muy prudente en todo lo que hagas y comentes para evitarte enredos, sobre todo durante estos días de febrero, en el que hay tantos aspectos planetarios impactantes en tu horóscopo acuariano y surgen escenarios sentimentales diversos que no habías considerado anteriormente. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, cuando te sientes indispuesto o indispuesta no te alarmes exageradamente, sino tómalo como un aviso a tu organismo para ayudarte a buscar tu estabilidad y a minorar el ritmo que llevas en tu vida cotidiana. Reposa y prepárate para disfrutar cada día de forma íntegra. En cuanto al trabajo, el ciclo planetario que estás atravesando marca una etapa de transformaciones en tu vida laboral. Muchos acuarianos o bien dejaréis el trabajo, comenzaréis otro o os dedicaréis a realizar algo totalmente distinto a lo que os habéis estado haciendo en estos momentos. Y ahora en el amor, es hora de arreglar diferencias con tu pareja o con la persona que te gusta. Sigue con tu relación actual. No vayas a tomar una decisión impulsiva basándote en apariencias porque podría ser injusto o injusta ya que en este mes las influencias planetarias en tu signo tienden a confundir las propias apariencias. Felicidades si eres de los acuarios que cumplen años hoy. Si es así, en la descripción del vídeo te dejo un enlace que te conducirá a un vídeo especial acerca de tu personalidad. Hasta mañana, Aquario. Disfruta de tu día.